Paese mío que está ahí, son la colina, disteso como un vecchio atormentado, la noia, el abandono y el niente son la tuya malatía, paese mío te lacio y yo vado día. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? Sofartuto o forceniente, dadumán y si vendrá, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? Con mi porto la chitarra e se la notte piangeró y una legna de paese suoneró. Amore mío, ti bacio su la boca, que fue la fonte del mio primo amore, me do la punta abierto como cuando no lo so, paso soltando que el rey humildad que los hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vía humildad que los hay? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?